Sí, bueno, hacemos la edición número 32 del Azul Rock y ya invitamos a todas las bandas que quieran ser parte de esta movida para anotarse, para recabar información, para llegar hasta la Casa de Juventud, Colón 224 dejar su material, informar quiénes son las bandas, qué tipo de música hacen y bueno, la idea es que convoquemos a muchas, siempre tenemos 70, 80 inscriptos a nivel local, regional y también algunas personas que vienen de Buenos Aires y La Plata así que la idea es participar y hacer una fiesta gigante del rock en azul ¿Ya está determinado el lugar? Sí, la hacemos igual que el año pasado y ediciones anteriores en cercanías del Cacique Catriel, ahí en el balneario Almirante Brown un re lindo lugar, molestando a nadie casi porque el tránsito no se corta estamos en el medio del pasto, el escenario va apuntando hacia el agua así que no molestamos tampoco con el sonido y la idea es esa para que el músico esté cómodo, armar por supuesto como siempre una movida con artesanos, con food truck para que la gente lo pueda aparte disfrutar de la música, disfrutar de buena comida, buena bebida ¿Habrá alguna banda invitada desde afuera? No tenemos ninguna importante todavía convocada o confirmada sí, la inscripción abierta para todo el mundo, que sean parte de esta fiesta y vienen siempre bandas que son de relevancia nacional, que son de capital o de Buenos Aires y por supuesto, como siempre decimos, la vedette son las bandas locales de la sala azul rock, es justamente para que la banda local tenga su espacio en un escenario grande con un buen sonido y que la gente lo pueda disfrutar conjuntamente con el festival hay una exposición de fotos Sí, recordando tu expresión, que es justamente hablando de lo que estos 31 años que ya pasaron del azul rock que convocamos a todo el mundo, sean fotógrafos amateur o tengan algún tipo de material relacionado con lo que es el azul rock, que se acerquen al Museo López Claro, que es una actividad en conjunto que vamos a hacer con ellos para justamente eso, revivir, remontarnos a épocas anteriores desde que el azul rock se creó, con sus altibajos, sus lugares que han cambiado por diferentes motivos y demás así que bueno, también los invitamos hasta el próximo 31 de octubre a llevar material lo que sea, al Museo López Claro en la avenida Mitre 410 para eso, para que sea parte también de esa movida grande que después la idea es mudarla una vez que la hagamos y se lleve a cabo en el Museo López Claro mudarla 27, 28, 29 de diciembre, que es la fecha cuando se va a hacer el azul rock al balneario, perdón, para que la gente también lo pueda disfrutar donde se hace el azul rock edición 32 que se hace el azul rock